Yo me quedé porque le pregunté de Armenia a Gianni, me quedo preguntar lo que jugaste en Honduras y Guatemala. Lugares muy seguros. Lugares muy seguros. Fua. Quedas con un machete en la media ahí. No, tío. Estabas. Maratón y Hogar Imperial, cuadros importantes. Los grandes jugaste. Maratón es grande. Si, maratón, si. Y muchos uruguayos han ido de ahí. Nosotros estábamos en Mato Rolero, Checho Vica. ¿Juaste con Rolero? Claro. Lo quería Peñarola en ese tiempo. ¿Rolero? Yo también. Sí, claro. Rolero. Qué personal. Tu bolero. El hijo es hondureño. Si. El 10 de... Ah, juega. Pará, el 10 de febrero. Cumple mi señora. Seguía. ¡Claro! La sacó. Ahí. La sacó. Joaquín. El hijo nació ahí. Pará, igual te acordaste del cumpleaños. Eso. Por el guacho. Por el guacho. Por el guacho. Nada. Y... No, un día jugué con el pescado Bonilla que jugó acá en Bella Vista. Ahora está preso por... Por narcotráfico. Incultado. Divino el pescado. A ver. A ver. Injustamente. Lo vacamos. ¿Cómo se puede invitar el pescado Bonilla? Preso... Preso político. ¿Cómo podemos invitar el pescado Bonilla? Queremos anécdotas. Para... Para hacerle zoom. Claro. Porque está... A la sombra. Claro. Pero un día se pelea con un compañero en el... En la práctica. Ahí. Y... Y sale rápido el pescado. Ya íbamos llegando al vestuario. Y estaba sentado en una silla con el arma en la mano. No. Ay. Ya se te van todos los guapos y eso. Bueno. Y al otro semestre que me fui yo. Porque el chiste de ellos. Andan todos armados. O al súper. Y prohibido entrar con celular, gorro y el arma. Dice prohibido entrar con el arma. Claro. En muchos lugares. Y... La gracia de ellos. Del entrenamiento del vestuario. Había un camino de piedra. Iban medio rápido. Sacaban el arma. O pasaban caminando. Y tiraban ahí. De antes. Claro. Y le... Ya no pasa. Le pegan un tiro al utilero. Sale. Ese semestre no. Al otro semestre. Parece que le hacen esa joda. Tira. Pican una piedra. Y... Le partió el tobillo. Si ya era inseguro salía a la calle. No, no, no. Era seguro ir a la calle. ¿Cómo te lesionaste? ¿Podrás creer que me pegó un tiro a un compañero? Jodiendo. 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 Las jodas sanas. Las jodas sanas. Las jodas sanas que se perdieron. ¿Vos vamos a pedir la liberación para el pescado bonilla? Si, si. Usa el pescado. Acá te van a morir. Jugón el más grande del Prado. No me lleviste. No me lleviste. Claro. No me lleviste. El único campeón del Prado. No. En primera edición si. En la era amateur. En nada. River. Jajaja. Pero tiene luces. Tiene luces. Ah, no. Ahora tiene luces. Viera también. Y en la Socia también. Sí. O sea. Al final no lo veas que nada. Nasa. Si la puta madre. Tres focos de luz. Tiene. Bueno. Tampoco se juega. Igual. Fui a jugar el fútbol siete. Muy linda. ¿Cuánto te perdieron este fin de semana? ¿Cuánto te perdieron? Le matamos uno a uno. Ok. Bien. No. Espera. Cuando van a jugar con amigos ustedes al fútbol. Amigos. Claro. Fue el lomo. Mirá. Se abusan de ellos. Le meten tres caños al mismo. No. Yo me divierto. Me encanta. Juega de derecha. Está bueno. Está bueno. Porque está. Somos todos horribles. Pero claro. Aparte. Nunca más seguiste jugando al fútbol. ¿Entendés? Porque tenés que laburar. Tenés que hacer algo. Y ustedes juegan todos los días. Le metés un. Caño para adelante. Caño para atrás. No. Pará. Eso me pasó. Hacía el curso de periodismo con Ignacio Lemo. El día de progreso. Me hizo un caño. Di la vuelta. Le voy a matar una patada. No juega nunca más al fútbol. Otro caño me hizo. ¿Eh? Ni me agarra el puerto. Ni me agarra el puerto. Ni me agarra el puerto. No. Es Nachito. Esperá. Un 10. No voy a decir lo que le he cruzado. No. Pero igual. O sea. Contra cualquiera. Que juega en primera. Cualquiera. No. Yo caño no le puedo tirar ni a mi hijo. No. No. Pero juego para ganarle. Pará. Contra Sergio a todos. Cuando lo ves y Sergio dice. Cuando Sergio te dice. Yo voy a jugar. Ah. Y después es fácil sentarse de acá. Y mirá. Que pantoso que es el toco. Así. Tomá. Blum. Competitivo. Es lo que hace la botija que es a la derecha. Tengo que ganar. Lo que hace la botija que es comentarista. Hace eso. Habla. Habla. No. No. Que pantoso que es. Mirá. Mirá. Por arriba no perdes una con tu compañero. Con tus amigos. Yo juego. Me barro. Y me enojo. Y grito. Ordeno. Ah. Juego un partido de rapa. Pero aparte. Claro. Ustedes entrenan todos los días. Tienen un buen tiro al arco. Una buena patada. Muy fuerte. Si. Fue así con el invitado. Le pegás. Le metes. Tenés que invitar. Ni en pedo. Ni en pedo. No. El tercer tiempo fundamental. Pero no tiene sentido. Claro. Nosotros somos todos. Tenemos una discapacidad en las piernas galopante. Sincapacidad. Entonces claro. Ustedes que. No. Y lo peor. No. Perdón. El vestirse del jugador que te hace ser más débil todavía. Claro. Son más payasos todavía. No. No podés ir con camiseta de fútbol. No. Tienes que ir con una camiseta normal. Una camiseta. Una carpa. Y el jugador de fútbol puede ir. Pero camiseta de fútbol no puede meter. Pero cuando ves al loco. Zapatos. Calilletos. Loco. Estás gastando. Una guita que no tienes que gastar en algo. Que no te hace bien. Ah pero le juego para ganar. Quiero ganar. ¿Y no querés jugar al pampero? Yo le invito. Estoy cerca. Yo le invito para jugar conmigo. Fútbol 5. Claro. Yo invito a un fútbol. Pero pará. ¿Vos que jugás al fútbol? ¿Cómo? ¿Vos jugás al fútbol? No, no. Yo dije invito. Ok.